La Escuela de Suboficiales del Ejército realizó una importante ceremonia en el marco de la celebración de sus 47 años de existencia. En la solemne actividad realizada en el recinto ubicado a los pies de la Quebrada de la Plata en el sector de Rinconada Rural, el alcalde de Maipú recibió un especial reconocimiento por su aporte en la realización del video institucional y spot televisivo de dicha entidad. Se marcó un hito importante el año 94 cuando la Escuela de Suboficiales del Ejército llegó a instalarse aquí en Rinconada de Maipú. Ha sido con el tiempo también parte del orgullo también de la comuna que es cuna de la patria y que además cuenta con las escuelas oficiales con asiento en Rinconada de Maipú, lo que permitió recuperar muchas tradiciones patrias que tiene la comuna. Y celebrar nuestro 5 de abril, celebrar la independencia nacional y otras festividades que la comuna tiene, así que orgullosos como la escuela con el tiempo se ha ido insertando cada vez más en la comunidad y haciéndose parte también de las entidades emblemáticas que cuenta la comuna de Maipú. Junto con ello, funcionarios militares y civiles recibieron diversos reconocimientos, ya sea por años de servicio o por su contribución en la educación de soldados dragoneantes. Para nosotros es tremendamente importante cumplir un año más de vida y especialmente por todo lo que hemos avanzado desde que llegamos acá a Rinconada. Es muy importante también la relación permanente que tenemos con la comuna, la relación con el alcalde, don Cristian Vítori, que permanentemente nos ha apoyado y nos ha hecho partícipes de todas las actividades que desarrollan en esta comuna que, como ustedes saben, aquí nació la patria. Al aniversario también asistió el comandante de la División de Educación y Escuelas, General de Brigada Hernán Ramírez, y los concejales Germán Silva y Alejandro Almendares.